Será bienvenida a la comisión que venga de Bolivia. Creo que lo mejor para todos nosotros es trabajar conjuntamente, que tengamos controles migratorios tanto en Bolivia como en Argentina. Y la ley boliviana, digamos, nosotros nos hemos equiparado a la ley boliviana. La ley boliviana es muy taxativa con la gente que tiene antecedentes penales. Que quede tranquilo Bolivia, que no es un problema de migraciones. Es un problema de delincuencia, que pasa acá, pasa en Bolivia, pasa en Brasil. Pero también tenemos un tema que discutir, que es la realidad de países que tienen producción. Nosotros ya hemos comenzado a discutir, tanto con Bolivia como con Paraguay, la posibilidad de observar la quema de campos de marihuana.